Súbanse a la moto Amortigüen Arranquen Vámonos Un tope Un carro Un bache Tú pareces que vas en un triciclo de tamales Vean eh, me subo a la moto Ustedes ya estaban arriba Nos subimos a la moto Amortiguamos Este niño ya está grande Amortigua despacio No, ya 10 años ya se les calienta el tefucote Amortiguamos Agárrate amigo, agárrate Amortiguamos Arrancamos Vámonos Un tope Un bache Un carro Así Volteando hacia ella Amigos Vamos a darle dos figuras más de globo al ganador Pero antes de subirlos a la moto ¿Es peligroso subir a los niños a una moto así? Sí ¿Sí? ¿Sí verá? ¿Qué les hace falta? El casco El casco de protección Porque qué tal si se caen y se matan Volteando hacia allá amigos Les vamos a poner su casco de protección Pero este casco lleva incluido a un gran personal Primero Vamos con un aplauso A Vicente Fox Saluda Fox La maestra Elba Esther Gordillo Saluda Elba Esther Saluda al público Nuestro presidente Enrique Peña Nieto El presidente de la república Saluda a Peña Y por último Carlos Salinas de Gordani Saluden Ahora sí Vamos en la moto Nos subimos a la moto Amortiguamos Arrancamos Un tope Un carro